¡Amor real! Salud, Manuel. Salud. Ya sabes que yo te tengo ley, Manuel. Y te respeto. Por eso me he quedado callado, pero... La verdad, ya no aguanto la curiosidad. Nunca piensas en tu mujer. Me refiero con la señora que estás casado, pues. Por supuesto que pienso en ella. Es más, no hay un solo día que no lo haga. Pero mis sentimientos no han cambiado así como tampoco han cambiado los hechos. Y nunca... Nunca se te ha cruzado por la cabeza que te pudiste equivocar, Manuelito. Que no te engañó. Y que la criatura que, por cierto, no tarda en nacer, puede ser tu hijo. Sobre el engaño no tengo ninguna duda. Por lo que se refiere al niño, puede que sí sea mío. ¿Y entonces? Cuando nazca, tal vez lo reclame para traerlo aquí. Pero por supuesto sin ella. La vida en la iglesia son los días. Su embarazo está muy avanzado, pero sigue igual de hermosa. Tal vez la maternidad le ha dado la serenidad y la fortaleza para enfrentarse a tantos chismes y a las judías. Manuel, ya está la comida. ¿Quién le escribió? Sixto. ¿Y qué cuenta? Nada importante, vamos. Tal vez la maternidad le ha dado la serenidad y la fortaleza para enfrentarse a tantos chismes y habladurías. Porque, como te lo imaginarás, hay muchas suspicacias sobre la separación de ustedes. También se murmura sobre el matrimonio del hermano de tu mujer. Se sabe que se casó con una mujer rica y, sin embargo, la familia Peñalver sigue viviendo en estrechez económica. Tanto que se dice que tu esposa coce ajeno para las señoras ricas de Trinidad. No, no, Matilde. Yo no quería esto para ti. Querido Sixto, acabo de recibir tu carta en la que me das informes de Matilde. Te ruego que acudas con el señor Efraín González, el banquero, y le digas de mi parte que cada mes le entrega a Matilde la cantidad de... ¿Se da cuenta? Manuel, haz las paces con tu mujer. Día y noche pienso en ella. Con dolor, con coraje, como sea, pero no puedo quitarme la de la mente. ¿Por qué no vas a Trinidad siquiera para que estés allí cuando nazca la criatura? Acabas de ayudar a una desconocida a traer a su hijo al mundo y te rehúsas a hacer lo mismo con tu propia esposa. ¿Y quién le dijo que ella quiere me ayuda? Cuando estuve esperándola en Ciudad Trinidad jamás apareció y en seis meses ni un solo mensaje me ha enviado. Y yo de estúpido que acabo de ordenar que le den dinero. Me parece muy bien que lo hayas hecho. Y además es tu obligación. ¿Por qué no vas a verla? Si tienes miedo de que pienses que estás claudicando, busca cualquier pretexto, negocios, cualquier cosa. Por mí no te preocupes, que yo no voy a decir nada que afecte a tu orgullo de macho. Ni siquiera tienes la curiosidad de saber si tu primer hijo va a ser niño o niña. ¿Y si no es mío, padrino? Es tuyo. Yo sé lo que te digo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Si tienes algo que decir, háblame una vez. No, a lo mejor eres tú el que quiere desembuchar algo para desahogarte, pues. ¿Para qué nos hacemos tarugos, Manuelito? Bueno, si a legua se ve que desde que se fue tu mujer andas como perro sin dueño. Ya sé que la Antonia te entretiene y que es sabroso hallar la cama caliente. Pero si esto no te consuela, si no es bastante. Si sientes que te sigue llevando al demonio, busca la que sí sirve, Manuel. La que me sirve me engañó, Silvano. Se burló de mí. Bueno. A lo mejor las cosas no fueron tan feas como tú piensas. Mira. Yo conocí a muchas mujeres. Ah. Unas. Dices que elegantes. Que se daban a la gran vida, pero... Todas tienen un modo. Una mirada. Algo que hace que luego, luego te des cuenta de lo que son. Y la mera verdad, la niña Matilde no... Ese es el problema. Que Matilde tiene cara de ángel y mirada de inocencia. Y cuando lloras, te parte el corazón. Por eso no quiero verla. No por soberbia, como dice mi padrino. Sino por cobardía. Porque tengo miedo de perder la dignidad. De ponerme de rodillos y explicarle que vuelva. ¿Qué es mejor para ti, Manuelito? Padecer por no tener a una mujer. O tenerla, aunque luego sufras. No me atrae ni una ni otra cosa. Tenía la esperanza que con el tiempo se me pasaría. Amor real. Amor real. Amor real. ¿En verdad lo conoces? Amor real. Amor real.